Bueno amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a este canal. Bienvenidos a todos. Estamos aquí de vuelta porque quiero dar una noticia y es que este canal creo que va a tener un nuevo contenido principal y es este juego que se llama Sabotag, ¿vale? Me han contactado los chicos de IDC Game, ¿vale? Que ha acogido al Sabotag, ante la Zula y bueno, IDC Game fue los que me ayudaron en el tema de crear contenido en Zula y vamos a hacer lo mismo con este juego Sabotag, ¿vale? Me va a ayudar al tema de crear contenido, ¿vale? Así que vamos dentro del juego, ¿vale? Que está por aquí, ¿vale? Es este juego que, bueno, lo tenéis en Steam gratis, lo tenéis en la plataforma de IDC Game también y bueno, si tenéis alguna duda o lo que sea, me dejáis los comentarios. Lo dicho, quiero que sea en este canal, ahora mismo, este juego, un contenido, el contenido principal del canal, ¿vale? Me gustaría muchísimo que vosotros dejarais un comentario, algún like y bueno, un comentario diciendo que os parece el juego y si lo jugáis y si queréis que lo traiga más, ¿vale? Esto, esto, así, ¿vale? Así que, bueno, como veis, ahora mismo soy nivel 10, que lo probé ayer, la verdad que tiene bastante buena pinta, ¿vale? La primera vez que lo jugué no me resultó tan, o sea, tan visualmente bueno, pero bueno, vamos a darle una oportunidad a este juego, la verdad, puede estar entretenido, bastante guay y ahora en sí que tenemos lo que viene siendo una ayuda por parte de IDC Game, pues la verdad que puede ser bastante guapo. Como vemos, aquí tenemos 114.500 de oro, que por eso vamos a tener que comprar aquí en la tienda bastante caja para abrir, así que si este vídeo llega a un nivel alto de like o de apoyo en los comentarios o lo que sea, veo que os gusta el contenido y queréis que traiga opening tochos, ¿vale? Porque aquí yo quiero traer opening tochos y buenas partidas y que probemos, pues eso, varias skins, varias armas y todo eso. Si no me equivoco, aquí en el menú principal, si le damos a jugar, aquí nos parece la clasificatoria que pone de 4 a 4 de la mañana, ¿vale? En mi caso son las 3 de la tarde y no vamos a poder jugar clasificatoria, pero bueno, también supongo que traeré alguna clasificatoria, pues, al canal. No sé si será en vídeo o será directamente en directo, ¿vale? Porque esto, este juego lo quiero jugar también en mi canal de Twitch. Abajo en la descripción lo tenéis, ¿vale? Por si queréis verme en directo, pues ahí lo tenéis. Pues eso, contenido principal en YouTube, en Twitch, Twitch va a variar muchísimo el juego, pero bueno, sí que sí le vamos a dar. Y nosotros lo que vamos a hacer en partida normal aquí, poder elegir el servidor que queramos. Partida del clan que supongo que será, crea un clan con tus amigos y supongo que será contra otro clan, ¿no? Y la partida rápida que es, si le damos aquí, pues nos meterá directamente en una partida, ¿vale? A ver cómo se nos resulta esta partidita, ¿no? 4x4, tindermas, 150, no sé qué. Vale, acaba de empezar, ¿no? Vale, nosotros cogemos, voy por la MK, que parece una M4. Pero vamos, por lo visto, por lo visto, la M4. Vale, está utilizando la gente la MPT-76, que es un arma, oye, que me acuerdo que era bastante buena, ojo, en el Zula. Ni tan mal. Y aquí creo que se está utilizando la M16. No sé si será buena o no, pero bueno. Este me resulta el mapa de Office, ¿no? Del Conte. Es un poco parecido este juego, ¿no? O sea, este mapa. Es un poco parecido, yo creo que es el mismo, diría yo, ¿eh? Pero bueno, yo, por ejemplo, tampoco he jugado mucho el mapa de Office. Así que no puedo deciros con certeza. Si es igual, igual. La verdad. Vale. ¡Ah! ¡Que no lo había matado! Me voy a tener que acostumbrar otra vez a esto, ¿eh? Ahora me voy a tener que acostumbrar a cuántas balas le tengo que dar a cada uno para matarlo. Yo no sé dónde se encuentra el spawn de esta gente. No tiene que andar muy lejos, ¿no? No tiene que andar muy lejos, que yo creo que está aquí arriba. ¿No? Si no me equivoco. Oye, tengo... Vale. Ojo, bien, ¿eh? No. ¡No, no! ¡Uh! Hostia lo que me ha salvado, mi colega. Hostia lo que me ha salvado. Vale, tengo... Estoy a 10 de vida, ¿no? A 10 de vida. Oye, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal a la primera racha de 4. Ojo, hostia. Nada, nada. De locos. Vale, cojo esto. ¡Ay, mierda, tío! Es que me iba a quedar sin bala, tío. Me iba a quedar sin bala y lo mejor... Quitarme de encima, eso. Bueno, ojo, ni tan mal. Ojo, casi la primera partida, ¿eh? La primera partida que grabo... Está bastante bien. Yo había jugado con este juego por... Tres partidas contadas, ¿eh? Tres partidas... Contadísimas. Vale, lo que yo quiero... Lo que yo quiero saber es 100% dónde se colocan esta gente. O sea, cuál es su spawn, tío. Porque si no me pierdo un poco, yo no sé dónde nacen. Y... Claro, me pueden coger desprevenido, tío. Me puede coger la espalda fácil. A lo mismo que yo le puedo coger la espalda a ellos, ¿sabes? Que por aquí se puede subir otra vez, pero esto es una tontería de subir de nuevo. Vale, que están aquí. O sea, estoy perdidísimo. A ver cuánto llevamos. ¿6-4? ¿6-4 nada más? O sea... Se hace un poco lento, ¿eh? La kill aquí, ¿eh? Parece que he matado yo a 15 y no es así, ¿eh? Vale, vamos a ver dónde se encuentra. Vale, a tu casa. Vale, aquí abajo nada, ¿no? ¿Y aquí? Vale, 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 vale. O sea, que se puede coger esa ventanita de ahí. Pero lo que... Lo que yo no sé es... Si es 100%. Ah, vale. También se puede coger por aquí. Por la espalda, tío. Es que no nacen en distintos sitios, ¿eh? Porque mira, yo nazco en el mismo sitio. ¿Sabes? Ellos tienen que tener un spawn por algún lado, ¿sabes? Ellos tienen que tener un spawn por algún lado, obviamente. Y me está matando el mismo, tío. Pero de verdad no... Vale. Yo quería preguntar... Yo quería preguntar a vosotros, si vosotros jugáis... Si es mejor apuntando o sin apuntar. Porque, por ejemplo, en el Zula... Yo no apuntaba apenas. O sea, no apuntaba casi nada. Y en el Valorant, que también se puede apuntar... Tampoco apunto. Nada, me ha cogido el spawn. Y no sé si es mejor que apunt... O sea, tiene más precisión apuntando, obviamente, supongo. Pero yo, por ejemplo, en el Valorant... Como yo estoy comentando... No apuntaba. O sea, es que no apunto, ¿sabes? Para mí tiene más precisión de cadera que apuntando. Entonces... Algunas veces noto de que sí que tiene precisión sin apuntar... Pero después apuntando también, ¿sabes? Pero bueno... Me quiero acostumbrar a no apuntar, ¿sabes? Coger el recoil directamente sin apuntar. ¿Sabes? Porque es que puede ser lo mejor. ¿Sabes? Porque es que pierde ahí unos segundazos ahí... De apuntar... Que increíble. Vale. Apuntamos ahí en la cabecita y ya está, ¿no? Lo que pasa es que yo le apunto en la cabeza... Pero no aparece como que le doy la cabeza. ¿Eso por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Vale. Es que yo le estoy dando las pardas a los notas... Pero yo no... Yo no veo a nadie aquí, ¿eh? ¿Dónde están los hippies, tío? Vale. Hay otro, creo. Coño, es que estoy escuchando un paso. Y pasos. Coño. Es que estaba ahí. Es que estaba ahí. Este... Este... Estoy jugando con él nada más, ¿eh? Vamos a probar otro arma. Vamos a probar... Una EPT-76. Que es un arma que están utilizando los chavales. Y... No sé si es buena o no. Vamos a probarla. Vamos a probarla aquí. A ver qué pasa aquí. A ver, a ver, es muchísimo mejor. Y no lo sabemos. Vale, yo creo que... A medida de que... De que vayamos... Matando más o menos... Nos van cambiando de spawn, creo, ¿eh? Coño. Coño, no encontraba el hueco, tío. Vale. Vale, es que yo no encontraba el hueco. Ándate. Buena, ¿no? Tacha de... Vale, lo que sí que tiene... Poquitas balas, ¿no? Mira, ve. ¿Habéis visto el... La mirilla, tío? La mirilla, tío. La mirilla es súper... Fea, tío. Como que... Está como... No es nítida, ¿sabes? Algunas sí. Algunas... Algunas armas sí, pero... Esta tú sabes. Bueno, vamos a tener que estar positivos, ¿eh? O sea... Vamos a quedar positivos. Para poder ganar puntitos. Yo no sé en qué posición llevamos. Bueno, primero no voy. Ni en mi equipo, ni en general, ¿sabes? Vale. ¡Ahí hay otro más! ¡Ahí hay otro más, tío! Vale, yo creo que... Vale, yo en ese, por ejemplo... Hubiese apuntado. De cerca yo creo que... Que se iba muy bien. Pero... A esa distancia hay que apuntar, ¿eh? En esa distancia sí que tenía que apuntar. Bueno, faltan nueve minutos. Y faltan casi... Casi cien kills. O sea... Ojo, ¿eh? Sí, hay que darle muchas balas, ¿no? Vale, aquí tiene que haber gente. ¡Coño! Le había dado, tío. Pero ese va con la bora... Y... Con la bora, ¿no? No es que colabore, sino con la bora doce, ¿sabes? Y se está dando todas. Se está pegando todas. Hostia, cómo se me ha ido la bala, ¿sabes? Cómo se me ha ido el arma, ¿eh? Aquí están los pibes, ¿no? Pero hay más gente. No hay gente aquí. Coño. Vaya susto me ha pegado. El CES ese me está dominando, ¿eh? Bueno, por una kill, ¿eh? Tampoco... Tampoco es que me esté aquí... Vale. Lo que sí podemos comprar es granada, pero siempre se me olvida, tío. Mira, voy a comprar una... Ah, no se puede comprar más nada. Vale. Me he acostumbrado a apuntar, tío. Me voy a acostumbrar a apuntar, si no... Ojo, ¿eh? Voy a colocar la Claymore para algún lado. Ojo, que puede ser entretenida la Claymore aquí, ¿eh? O sea, la Claymore es... Hostia, que he tirado esto. ¿Cómo se tira aquí? Ah, aquí se pone. Hostia, la luz... Súper vasto, ¿no? ¡Oh! ¿Qué haces ahí? Hostia, vaya campero ese, pavo, ¿no? Lo bueno de la Claymore es que se supone que si mueres... La Claymore debería de seguir ahí, ¿no? Otra vez, tío. Pues no, no sé... La habrán roto, supongo, ¿no? Yo hasta saltando me ha pegado en la cabeza ese pavo. Pues yo creo que ese... Va full, ¿eh? Va fucking full. Hombre, ya me cojo un poquito más los píxeles, ¿no? Ya me sé un poquito dónde se colocan los... La peñuski. Ojo, hay otro más. Por poco. Por poco me hago aquí... Faltan 50 kills. O sea, 52 kills. Para ser más exactos. Y yo voy 29-23. Voy positivo, pero... Vale. Bueno, nos pasamos para allá, nos pasamos para allá. Puede ser bastante interesante, ¿eh? Puede ser bastante interesante que nos encontramos aquí... Un par de chavales, ¿no? ¿Dónde está la peña? ¡Oh, oh, oh! Ah, que estoy a 6 de vida. Estoy a 6 de vida, chaval. 50 asistencias, 31... 9 asistencias. 38. A ver, yo creo que... Podríamos coger al... Al primero, ¿eh? Pero... Tú sabes, también la partida estaba empezada, yo creo, ¿no? Vale, me tengo que acostumbrar a comprar las granadas, tío. Si no... Un poco desastroso. ¡Ojo! Me voy, me voy, me voy, me voy de aquí. ¿A cuánto lo ha dejado, tío? 93 impacto. Eso yo todavía no... No sé cómo va, ¿eh? No sé cómo... Ah, no puedo comprar ya. Me tengo que acostumbrar, me tengo que acostumbrar a comprarlo. Me tengo que... O sea, me tengo que acostumbrar a comprarlo, tío. Es que no aparece... Automáticamente ya la granada, tío. Vamos. Ah, aquí tiene otro lado. 37, 38. A lo mejor podemos... Ah, no. Soy primero, soy primero. Estoy primero en mi equipo. Pero 45 ya no... 45 yo creo que no... No voy a poder yo, ¿eh? No voy a poder yo, ¿eh? No puedo comprarlo. Es que se me olvida, tío. Se me olvida. Se me olvida. ¿Y este? ¿Dónde ha salido este con el revólver? Al lado mía. En la cabeza, apuntando, ¿sabes? Vale. De lejos un poco, ¿eh? Un poquito de precisión, la verdad. Ese va... Va fumadísimo, ¿eh? Con la... Con la deagle. Va hiper. Va hiper. Pero... Pero... Ojo. Va... Brutal, ¿no? O sea, la deagle esa la voy a tener que aprobar, ¿eh? Voy a tener que aprobar esto. Voy a tener que aprobarlo, ¿no? Ah, yo qué sé, tío. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Vaya bicho de arma! A ver si le puedo dar a alguien la cabeza, tío. Si... Da headshot, ¿no? Me ha venido ese por... ¿Por dónde, tío? Qué rápido, ¿eh, no? Ha cogido ese... Me ha destrozado, tío. ¡Joder! 50 segundos. Vale. Sigo con la deagle, me da igual. Zer impactos. Y yo creo que le había dado, ¿eh? Venga. 32 segundos. Le faltan a ellos 9 kills, ¿eh? Va a terminar. Pero se lo voy a hacer un poco. Un poquito difícil. A ver si viene. ¡Oh! Y yo, la deagle es brutality, ¿eh? Es brutality la deagle, ¿eh? Es brutality la deagle, la verdad. Bastante bien. ¿Cuántos hemos hecho? 50, 35. Bueno, para ser la primera vez, la verdad que ha estado bastante bien. Bueno, a la primera vez. La primera vez en grabando, ¿vale? O sea, la primera partida 100%. Porque ya os digo que he jugado a otros cuatro partidas para probar y ya está. Así que nada, chavales. Si vosotros queréis que le dé cañita a lo que viene siendo a las cajitas... Pues decídmelo en los comentarios. Así que nada, espero que os haya gustado, gente. Y espero que os alegre mi vuelta al canal. Así que nada, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.